Bienvenido a nuestra lección sobre el postulado de la regla, y el postulado de la suma de segmentos. Los objetivos son utilizar el postulado de la regla para determinar una longitud, y también ilustrar el postulado de la suma del segmento. El postulado de la regla establece que la distancia entre dos puntos es el valor absoluto de la diferencia entre los números reales que se muestran en una regla. Entonces, por ejemplo, mirando el lado del centímetro de una regla, si queremos saber la distancia de 8 a 23, solo necesitamos determinar el valor absoluto de la diferencia entre 8 y 23. Y observe que no especifica un orden, por lo que podemos tomar el valor absoluto de 23 menos 8. O tome el valor absoluto de 8 menos 23. Bueno, 23 menos 8 nos dará 15, y el valor absoluto de 15 es 15. Y 8 menos 23 nos dará 15 negativos. Pero el valor absoluto de 15 negativo sigue siendo positivo 15. Entonces, independientemente del orden de la resta, porque estamos tomando el valor absoluto, siempre serán positivos. Y eso es bueno porque la distancia siempre es positiva. Si vives a 5 millas de la escuela, y viajas en autobús desde tu casa a la escuela, serían 5 millas, y cuando viajas en autobús de la escuela a casa, todavía son 5 millas. Entonces, independientemente de la dirección, la distancia será positiva. El postulado de adición de segmento nos dice que, si tenemos el segmento AC y el punto B está entre el punto A y el punto C, entonces la longitud de AP, más la longitud de BC, debe ser igual a la longitud de AC. Entonces la distancia de A a B, sumado a la distancia de B a C, nos dará la longitud total del punto A al punto C. Mirándolo numéricamente, si sabemos que el segmento AC tiene la longitud de digamos 15 centímetros, y colocamos el punto B entre los puntos A y C en el segmento, de modo que la longitud del segmento AP sea 4, y la longitud del segmento BC sea 11. Entonces, desde este postulado, AP sería 4, BC sería 11, y entonces AP más BC sería igual a AC, que es igual a 15. Y ese es el postulado de la suma del segmento. Gracias por ver.